Música Cae la noche en la ciudad Desde aquí le comenzamos Por lorrones y se caen También algunos chintonis Entre vacilones y derridos Esto ya nos está aburriendo La laguna y sus pijos Ya no están a nuestra altura Música Cogemos el coche Borrachos como piojos A doscientos para el sur Con strict boom y a lo loco Ya llegamos al royal Y que corra la cerveza Escapón y fútbol Hoy se va a liar Preguntar muy buena Zombisao, zombisao, son el crew Zombisao, zombisao, zonnecrio Zombisao, zombisao, oi, oi, oi Los destrozos de nuestro hígado, las hostias y las patadas De pasando por el sur, sin importarnos el mañana Saltamos sobre los coches y caemos sin cesar Luego entramos en los pubs y flipamos sin parar Vámonos pa'l 24, que la fiesta va a acabar Todavía habrá cerveza y nos quedan 20 más Bebemos como cerdos, hay mucha tranquilidad Ya se escuchan esos cánticos, Tenerife ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como era de esperar, ahí viene la respuesta Nos provocan desde lejos cinco locos más La cerveza se acabó, ya solo queda el cristal Comienza una batalla, otro fin de más Sombie Sao, Sombie Sao, Sombie Sao, Sombie Sao ¡Oye, poye, oye!